Mira, esta bueno si No, si sabe que le esta diciendo a la chama que Que no, que Que vamos a seguir Que esta cosa Carajos que se hizo Que cosa? Ay wey que se hizo la camara Que se hizo, que se hizo wey Que ca... Que de... Que de... A... A...